Profe, buenas noches Milton Ochoa, a las noticias. ¿Le sigue apostando a usted a la renovación? Bueno, los chicos son parte del proceso. Creo que en la primera convocatoria ya vino John Hader, que estaba en Chicago, con 18 años. Y lo vamos llevando de a poco, de la misma manera que lo está haciendo en la Premier. Vemos que tiene mucho futuro, igual que Jazz, igual que Gerson Mosquera, que Juan David Cabal. Me estoy olvidando de algunos, pero estamos muy contentos con ir metiendo en el grupo a jugadores jóvenes, que son el futuro del fútbol colombiano. Y lo de Marcelo, bueno, él ayuda, porque su trabajo, creemos que la parte mental es una de las cuatro patas de la mesa, en esto que es el fútbol profesional, está lo táctico, lo técnico, lo mental y lo físico, y en ese sentido él nos ayuda a ir acomodando los patitos, decimos nosotros. Pero bueno, trabaja muy bien y estamos contentos con ese trabajo.